Sé que te gustó a ti todavía en estos momentos Ya me entienden en tu mano, solo veo una cargol Sirí, te vas a despegar, no lo hablo de esta cosa No vas a tener, no vas a tener, no vas a tener No vas a tener, no vas a tener, no vas a tener Esta es el especial perfume, identica, oficial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!